Hay cuatro gatos y uno muerto El callejón de atrás está oscuro y huele a féretro Cabrones con ganas saltan barreras, comen cerdo Se te pasó el arroz MC, estaba alto el fuego Estáis pensando en la fama y el dinero Y ahora ya no, ya no puedes ni financiarlo Tu música está detrás de un largo paro Un largo paro, un creativo, amargo Puta sigo, estoy con los locos del barrio El pueblo grita adiós y Dios está esperando el cambio Espérate, quiero gritarlo Que hay mucho hijo de puta haciendo arte en el fango Y hay mucho hijo de puta esperando un cheque en blanco La industria no disfruta porque se está arruinando Y yo en casa creando, jodiendo y fumando Y yo en casa creando, jodiendo y fumando Hay cuatro gatos y todos van puestos No hacemos teatros, seamos honestos Os dan cuatro duros y ponéis los rectos Lameis culos por menos de mil euros Pues contigo no me junto, sobrevivo como puedo Tío, tu rap es un insulto si rapeas por dinero Eres una puta sin respeto a la cultura Rindo culto al movimiento en cada letra y me la sudan Toys en coches caros alquilados para el clip Después por better webs a mi me llaman freak Grip, grip, apretado como slip Tenemos buenos beats y fumamos buena weed Wood, feed, trazo, hacha, Kevin Spencer Estoy más feliz que la familia Rockefeller No estoy de whatsapp ni estoy flipando Me quedo en casa creando, jodiendo y fumando Buah, el dinero está pudriéndolos Y a quien no, tú grítalos, somos autónomos Números rojos encima de cajas, bro Putos locos músicos fanáticos Buah, el dinero está pudriéndolos Y a quien no, tú grítalos, somos autónomos Números rojos encima de cajas, bro Putos locos músicos fanáticos Hay cuatro gatos y cinco están drogados Es amargo, trago, vira y calor No me alcanzan tus disparos Trazo líneas y las pinta el óleo Distintan las formas de perforar tu oído Soy oídio, por eso os odio Dios, odio odiaros y odio amaros Pero amo amar a mis hermanos Trepan los ritmos, no será en vano No jodamos, no me callo Tranqui que me imites, no me limita ni me irrita Pa' limitarme ya estoy yo y esta cabecita En la periferia, en el núcleo Marcando el culto, tenchando el tencho Hasta que arrepientes Se os volvió a hacer tarde Flotando en el oxígeno Micrógrafos, expertos en vaciar Bolígrafos, folión blanco Quedarme en casa creando Odiendo, fumando Hay cuatro gatos preparados pa' la cena Se acabaron ya las vacas, las gallinas, las ovejas La gestión del alimento nos hizo comer las uñas Y si miro hacia el pasado, la verdad que no me extraña Mirando las musarañas, alejao de las montañas Es feliz con lo que tiene, se adapta como una rata Le ha costado compartir todo lo que tiene en su saca Y si se encuentra acorralado, no dudan usar su estaca Es un cometa indirigible en una realidad tangible Es un toque de amargor como el jengibre Es pesado e indiscutible El esclavo va por libre Ya pagó todas sus deudas y aún no le ha bajado la fiebre En descontrol como mi corazón latiendo Sigo escupiendo y va creciendo mi comando El mundo seguirá rotando, manchando algunos de fango Pero yo estaré creando, jodiendo y fumando El dinero está pudriéndonos Y a quien no tú gritas, no somos autónomos Números rojos encima de cajas, bro Putos locos músicos fanáticos El dinero está pudriéndonos Y a quien no tú gritas, no somos autónomos Números rojos encima de cajas, bro Putos locos músicos fanáticos Y a quien no tú gritas, no somos autónomos